Muy buenos días amigos de Uruguayo C. Bueno, aquí adelante creo que lo que tenemos no hace falta presentación. Igual lo vamos a presentar. Es el Samsung NVMe, el 960 Pro M.2 de 512 GB. Enfrente de ustedes está el disco de estado sólido más rápido del mundo, con 3500 MB por segundo de read. Y 2100 de escritura. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con la tecnología VNAND de Samsung. VNAND es como la 3D NAND, solo que utilizan un diferente mecanismo cuando conectan las celdas. Y el controlador de Samsung es propietario, en este caso es el Samsung Polaris. Con esto pueden llegar hasta 2TB en este formato M.2. Les muestro un poquito la caja. Con las especificaciones abajo. Habla del Endurance. NVMe. La especificación es PCI Express. O sea que ustedes deberían usar esto en una tarjeta PCI Express. Pero por ejemplo, las Motherboards ASRock ya traen el puerto incluido. Como les mostré hace un tiempo, la ASRock OC Formula. Las Z170 y X99 traen el puerto Ultra. O sea que no necesitan de una tarjeta. Aquí les dice, como les estaba contando, que está basado en la tecnología VNAND, propietaria de Samsung. Recuerden que 3D NAND es de Microna Intel. Sellado de fábrica, 3500 de lectura, 2100 de escritura. Así que lo que vamos a hacer, ahí tiene el sello, lo vamos a abrir. Y vamos a ver esta belleza. Samsung Solid State Drive. Bueno, vino corrido. Ahora vamos a verlo. Trae esto para apretarlo. El manualcito tiene un pegotín. Bueno, los pasos, los manuales. Como siempre, una muy buena presentación. Samsung. Vamos a ver nuestro amigo aquí. Recuerden que tienen 960 EVO y 960 PRO. El EVO tiene otra transferencia y otra lectura, pero sigue siendo muy fuerte igual. Miren todos los componentes ahí. Es algo muy chiquito realmente. NVMe Express. Todo. Como les digo, si ustedes no tienen el puerto para esto, necesitan una tarjeta como esta para colocarlo. Esto va en el PCI por 16 o por 4. Esto es por 4. Para desarrollar su máxima velocidad. Lo vemos un poquito ahí más de cerca. Aquí. Muy finito. Hay que tener mucho cuidado con estos discos de no quebrarlo, porque en mi máquina quedan abajo de la VGA. Y bueno, lo ponemos aquí. A ver si no traen nada más nada. Se los muestro en su presentación. Realmente imponente. Samsung. Lo felicito. Como siempre, un trabajo excepcional. De la firma. Vamos a poner esto más abajo. Y les dejo todo como viene el bundle. Y bueno amigos, quería presentarles este fabuloso disco, ya que prontito voy a estar migrando mi sistema operativo y los programas que tengo en el C van a pasar ahí. Y le hacemos un primer plano al Pro. Aquí. Excelente. Bueno gente, recuerden que tienen la opción Evo y la Pro en este disco. También tengan en cuenta que es Z170X99 y también cualquier otro chipset que tenga el BIOS con UEFI va a bootear y va a funcionar solo si tienen la placa que les dije. ¿Está? Bueno, que tengan un excelente día, una excelente tarde. Y nos estamos viendo pronto en el próximo Unbox. Chaucito. Chau chau.